Hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie Let's Play Heroes of Storm con Sabusa El día de hoy estamos en el PTR de regreso Pero, 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 pero Trate de grabar en el nuevo mapa con Genji Pero el tiempo de espera es ridículo Es estúpido, tengo que esperar demasiado Y ni siquiera entré Así que vamos a intentarlo con Greyman Que sufrió pequeños cambios Y me parece que ahora es un mejor héroe Y bueno, sin más preámbulos Demos el inicio de este juego una vez más Let's level up Ok, tenemos el caballo de la vergüenza Eh, bueno No importa Muy friendly team, tenemos a Greyman, Liming, Lily, Genji, Gals Tenemos a Brightwing, Tracer, Cassia, Saria y Genji Un Genji bastante grosero ya que fue bloqueado Eh, pero bueno ¿Qué podemos hacer? El nuevo mapa Estamos en Hanamura Son dos líneas en teoría Pero muchas cosas suceden en el medio del campo de batalla Tenemos unos payloads Y estos van a ser el enfoque De, eh, esta partida Muy bien Vamos con Perfect Aim Y... bueno Los mercen... El estilo de este mapa es bastante... Es genial Eh, los mercenarios también tienen un diseño acorde Eh... Y, eh, son los... Los bots que hay en Overwatch No sé el término exacto La mitología de Overwatch Se me escapa Y tenemos mercenarios Los mercenarios en este mapa dan experiencia Así que van a formar un rol importante Eh... Eh, sí Estaban problemas Muy bien Vamos a... Estar de ponernos en posición Cada autoataque reduce el cooldown ahora Ok Tracer viene por mí Y estoy muerto A menos que Lily haga algo Gracias Lily Gracias Lily Eh... ¿Qué más podemos hablar de este mapa rápidamente? Bueno Los mercenarios como mencioné Tienen... Tienen un rol muy importante en este mapa Ahora dan una cantidad de experiencia considerable Pero no solo eso También, eh... Brindan unos bonos extra ¡Ah! Casi lo maté Ok, ok, ok Quiero pelear Me viene ¡Uh! Me largo Eh... Vamos a ver si... No sé qué tan viable es que sea Que recolecte mercenarios Yo solo No tengo idea de qué tan fuertes son Aún El diseño de estos mercenarios También es bastante interesante Como pueden ver Así que... Veamos cómo nos va Bueno, soy medianamente bueno haciendo esto Así que no fue una mala idea ¡Oh, sí! ¿Entonces me estoy regenerando? No sé por qué O no hacen casi daño Bueno, ahí seleccionamos Dragon Spirit Este Nos... Nos van a dar monedas Y estas monedas Las podemos usar para pelear Eh... Este... Esta moneda Va a perseguir a nuestros targets Eh... Tres targets más cercanos Creo que Debe ser viable Que sea un jungler acá Vamos a ver si puedo ver Aquí viene esa área Creo que no sabe Que estoy acá Excelente Y le estamos dando experiencia A mi equipo Así que podemos ser un jungler Bastante efectivo Eh... Oh, la moneda En este talento Listo Ahora El payload Que es el core No podemos atacar El núcleo Como en otros mapas Debemos Escortar Eh... Escortar Escortar Hmm... Ahora se me olvidó hablar Bueno, debemos proteger Esta carga Llevarla al punto A Al punto B Y en el proceso Podemos... Eh... Pueden que existan peleas Y cosas por el estilo Así que Es aquí Donde importa mucho Cuando El máximo de velocidad Que puede tener Es tres Como pueden ver Tiene el stack de velocidad De dos personas Y eso es porque Lily está conmigo Si hubiera una tercera persona Tiene un rango bastante corto Ahora que lo noto Aquí está Si hubiera una tercera persona Sería mucho más rápido Eh... Oh... Ok Llegaron Ok Vamos a... Oh... Ok Great main Hola Genji Ven, ven No, no ¿No querías jugar conmigo? Crap Urgh Silence Buah Seguimos vivos Toma esto Uh... Ok No importa ¿Esto hace daño? No, no hace daño Solo revela a mis enemigos Bueno Hemos dañado el núcleo ¿Dañaron ellos? Nosotros no Uh... Juro que pensé Pensé que lo habíamos entregado Ya déjame en paz Necesitamos atacar eso Muchachos Focus Uh... Estoy blind Estaba blind Creo que puedo hacer algo yo Acá Oh no Eso no fue una buena idea Con ese Blind que me hicieron Me hicieron No eliminaron a Genji Fue demasiado agresivo en mi jugada Y ahora un nuevo payload Está activado Como pueden ver El equipo está entregándolo Creo que esta vez Si fue Si tuvo control Y es así como se daña el núcleo Ahora va a recibir daño Y listo Tenemos que hacer eso 7 veces Vamos a incrementar el poder De nuestro De nuestro push Con ciertos campos de mercenarios Creo que con este Así que vamos a ver Si podemos darle Una Uh... Contigo ¿Qué tan fuerte eres? Vamos a ver Estos diseños de mercenarios Son geniales Eh... Estoy contigo Creo que voy a ganar Wow Graevin es bueno en eso Eso o estos mercenarios No son tan fuertes Creo que es una excelente pregunta Pero siento que Graevin Fue una excelente opción Bueno Este Va a ser un heal Vamos a curar a nuestros aliados Significativamente Algo así como un heal De Malfurion Gratis Y eso es Es bueno Eh... Ok muchachos Creo que voy a usarlo Acá con Con ustedes Listo Oh solo ¿Cuál es el rango de esa cosa? Siento que fue muy débil Eh... Muy bien Vamos a Vamos a tener cuidado Bien Ya está bastante agresivo Eh... Curemonos Ataquemos Ataquemos esto Y... Bueno En la parte de abajo Estamos teniendo Una buena distribución De nuestro equipo Tenemos que seguir tratando De... Eh... Estancarlos acá Ok 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 Si están acá estancados Cuando eliminamos A todo el equipo Enemigo Eh... Uh... Ok Really Ayuda Perdóname Ven para acá Ah Graining Bitch Eh... Siguimos vivos Listo Cuando el equipo enemigo se va Creo que podemos hacerlo retroceder No entiendo por qué no lo está haciendo Ahora que lo noto Ahí está Está retrocediendo ¿Por qué? Porque los eliminamos a ellos No entiendo por qué No... No están Oh Creo que debemos ayudar abajo No puedo seguir haciendo mercenarios Uh... Creo que podemos hacer algo acá Oh crap Necesito ayuda Lily Necesito a Lily No puedo entrar sin Lily Aquí está el boss del juego El boss causa daño directo al núcleo Que es bastante fuerte Eh... Ven para acá Oh crap Casi la elimino Ayuda Lily Lily Oh no tienes manada Bueno no digo nada Vamos Gaslow Uh... Gaslow lo hizo ¿Lo hicieron? Vamos muchachos Ah crap Las torres de Gaslow Son ciertamente fuertes En este mapa Eh... Pero Dudo que puedo hacerlo solo Ellos Están también bastante cerca Ok Vamos a... No, 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 no No lo dejes sola Ah crap La entregaron Muy bien Sé que hay unos Mercs Que me dan Beneficios a mis torres Pero no recuerdo En que parte están Ok Están haciéndolo retroceder Ustedes no son Son los de abajo Son los de los extremos del mapa Vamos a poder hacer eso Un poco Un poco segundos Pero ellos ahora tienen otro payload Y nosotros estamos atrás Ajá Estamos en problemas Ah... No puedo No puedo entrar en combate Solo Square Course Bullet Ajá Muy bien Están sin eliminas A mí Ajá Adiós Raiwin Vamos a usar nuestra Valentee Muy bien Double kill Para a friendly team Y ellos tienen Tienen el de ellos Acá Queremos protegerlo Eh... Muchachos Traten de Ah... Mi equipo Está por todas partes Creo que si lo dejamos solo Él se regresa No es necesario que estemos cerca Es así El payload Ahora Está retrocediendo No Ahora tiene una persona Sé que tiene dos personas con él Debido al mapa Así que ese es un kill Adiós Encontrarme a tracer solo Es un problema No... Falle mi ultimate Ah... Bueno Necesito ayuda Y no sé qué tan viable sea Que mi equipo regrese No... 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 Limit Son tres Limit Son tres Limit ¿Qué te dije? Está cerca Esos minis me encantan Son bastante Bastante curiosos Creo que Es importante Creo que ellos están haciendo Sus mercenarios Me lo imaginé Ok Vamos a ver si puedo hacer esto acá Aquí está Limit Oh Esta porque tiene mucha vida ¿Qué? ¿Está acá? Dios Sigo vivo Pero Les dejé Les dejé Esos mercenarios Muy débiles Ahora tienen una torre Extra Vamos 4-4 Hacer esos mercenarios Nos brinda una pequeña Una pequeña torreta ¿Qué podemos usar en combate? Y para proteger el payload Incluso Se la podemos poner encima Y este se va a mover con Con una torre Eh Debo Creo Ok Esta Tú eres el Samurai ¿No? Ah No lo golpeé Genial Creo que puedo hacer algo De mercenarios Para hacer experiencia inmediata Así que El enfoque En los mercenarios Y que ahora den experiencia Creo que es algo que Debería estar desde el juego Siempre Así justificaría hacerlos Pero el impacto De los mercenarios En el juego Solo se ve cuando Destruyen estructuras Lo cual es tonto Si me lo preguntan Eh Ok Aquí estamos Bien Tenemos un push Going on Ok Genji Para mi Limit en paz Aquí te gastamos Unos puntos de vida No sé Para qué usaste tu ultimate Pero No importa Oh Y fallaste Afortunadamente Estamos en serios problemas Muchachos Ya Genji Tu ultimate no me asusta Pero das más miedo En Overwatch Con esa cosa Eh Muy bien Tenemos Failures Ok Que podemos hacer Es la pregunta Del millón Necesito completar este quest Y me está costando mucho Porque ahora No era mi intención Eh Listo Ok Level 13 Que tenemos ¿Cuál es el que selecciono acá? Oh Disengage This range Listo Ok Gazl está acá ¿No está nuestro payload? Oh ¿No está nuestro payload? Hmm Curioso Muy bien Aquí está Saria Y ellos están acá Me entiendo ¿Por qué no tenemos? Hmm Parece que los payloads aparecen Estos hacen Secuencias diferentes De tiempo Igual no es No me extraña Creo que no me lo esperaba Es curioso Ok Nah Vamos a retroceder Casi eliminaron Brightwind Ok Ajá Sí Hicimos eso Retroceder Tracer está acá Gracias Lili Eh Hmm Nuestro payload Va a ser un problema Yo sí me gustaría Recolectar esta torre Pero No va a ser posible Sin ayuda Ahora tienen dos payloads Wow Ok Vamos a descubrir este minion Espero Oh La torre se cura No Él la cura Ok Sí lo sé No estoy ayudando Simplemente También quiero ver Las mecánicas Y explicar las mecánicas Del mapa Al grupo Aquí queremos esta pequeña torre Interesante Eh ¿Qué podemos hacer ahora? Ok Ahí está Yo no estoy en montura No hay sentido Oh Ellos usaron una acá Siento como un gas Lo pone esta cosa En el bolsillo ¿Qué está haciendo Todo el mundo? Ok Estamos en problemas Perdimos este Pratt Debería haber ayudado A mi equipo Muchachos ¿Qué sucede? Lily Ayúdame Eh Oh Ok Vamos a ponerla acá Ármala Ármala Oh no ¿Me la interrumpen? ¿Es en serio? Lily Ultimate Lily Lily Es que Podía ponerse Oh La destruyeron ¿Se alcanzó a usarla? Ah Eso fue tonto Ajá Bueno Deberíamos Enfocarnos en Podría llevarla yo solo Mientras ustedes Se encargan En la parte inferior El rango del payload Es corto Ya va a estar en esta cruz Como lo pueden ver No sé si me explico Ok Supongo que podemos ir lentos Y seguros Ellos también estarán haciendo lo mismo Así que eso es preocupante Es aquí cuando las cosas se complican Eh Estoy seguro que después Se van a generar estrategias Ah Que van a explicar como Qué es lo que mejor se puede hacer Como que dos personas Vayan a un payload Y otras dos a otras Otras cosas por el estilo Pero hasta que suceda Eh Va a ser complicado Vamos a decirle que 80 6 Eh Si no Si no tienes idea De cómo es la mecánica De Genji Es complicado Ok Contest Yo entregué uno Pero Mi equipo está en problemas Este boss va a ser otro Todavía lo hemos perdido Wow ¿Qué tenían? Creo que la torreta incrementa el daño No me acuerdo No recuerdo exactamente Cómo es Cómo es la mecánica Son muchas cosas Este mapa tiene demasiadas cosas nuevas Y estoy seguro que No solo No solo A gente A A A héroes veterano Les va a usar trabajo Diseñar una estrategia A mí también Eh Problema Necesitamos Ok Ok Lily Ten cuidado Genji Madre Eso es malo Se Se eliminaron ahí Con combo de Saria Nadie eliminó a Genji Eh Traté de saltarle Pero no fue suficiente Eh Si Me dicen que eliminan Brightwing Pero Brightwing está siendo protegido De forma Muy buena Por su equipo Así que no es tan sencillo Ah Y estamos atrás Pensé que mi Mi mecánica de experiencia Estaba funcionando Pero no fue así Al menos al principio lo hizo Bueno Ese es el nuevo mapa Muchas 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 ecuaciones Debemos proteger el payload Van a dar dos payloads Simultáneamente Y todo este tipo de cosas Van a ser variables Muy fuertes en el juego Eh Vamos a hacer Basic attack Slow Rooted Slow Tampoco Bueno Eso tiene que tener Que pongo Hmm Yo son Tienen un payload Cada uno Si hacen el boss Perdemos Inmediatamente El boss ataca el núcleo De forma directa Eh En serio Casi Déjenme en paz Los distraje Eso es importante Pelear contigo Uno contra uno Es complicado Ok Tienen un nuevo payload Y es aquí Donde vamos a estar En problemas Ya que estamos perdiendo Estamos ganando terreno Saqué a dos personas De la ecuación Y mis aliados Pudieron tomar Ventaja de eso Así que no Con desperdicio Deberíamos tratar De hacer el boss Pero es una humilde opinión Eh No sé El payload Reciben el payload Si vamos todos juntos Podríamos asegurar El payload Más rápido Yo opino Que deberíamos Hacer el boss No nos pondría En igualdad De condiciones Pero Necesitamos a todos Acá para el boss Oh Me atrapó Cierto El boss Tiene esta mecánica Que atrapa a alguien Y causa daño masivo Alrededor de todos Así que tengan eso presente A la hora Que deciden Atacar el Este Colosal amigo Pero bueno Estamos viendo También el boss Miren esa cosa Visualmente es atractivo GG ¿Qué? Dejen en paz Eso no daña el núcleo No sea ridículo Necesitamos 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 Oh Tiene una tropeza Ok Eso es un problema Ok Ah Fallé Son targets Que tienen mucho movimiento Genji Pronto hubiera sido Mejor el otro ultimito Ahora que lo pienso Ok 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 Vamos por Brightwing Crap Casi Si logro hacer algo Acá Me preocupa el payload Ajá Estoy en una pésima posición Retrocede Retrocede No Estoy muerto Eso fue malo Vamos Genji Bien Genji Oh Casi Crap Entiendo que está pasando Genji Te estás moviendo mucho Tracer Double kill Excelente Podríamos asegurar la partida Muchachos Easy Easy Also Also Is Faster Bueno Tienen un stack De tres personas Va a ser bastante rápido Wow Parece que Regresamos del favor Al final de la partida Otra cosa que sucede acá Es que cuando eliminan Todos los Los skips Y las catapultas Logran llegar al núcleo Estas hacen daño Directo Al core Así que Esta es otra Mecánica De victoria Muy bien muchachos Fue un excelente juego Fuimos un excelente Final Gasto Hizo mucho daño Vamos a aprender Lirino murió una vez Que felicidades Pero GG GG Señoras Si señores They're mad GG Guys Primera victoria En este mapa Es excelente Es excelente Muy bien Y quedó en video Me agrada Victory For the friendly team Hicimos el boss Hicimos de todo Y conseguimos todos Los mercenarios Hicimos el boss Lo único que faltó Fue ver las catapultas Pero eso No es medianamente Tonto al final del día Head hunter Si Casi 6 mercenarios Pero Gasto Es un excelente trabajo Muy bien Muy Muy Pero muy bien Muchachos Felicidades Espero que hayan disfrutado El video Pero muchachos Como siempre Espero que hayan disfrutado De este video Ya lo había dicho Pero hey Estuvo bueno Suscríbanse al canal Para más videos Como este Denle en hit A ese like button Denle en share En redes sociales Con todas las personas Que disfruten de este juego Dejen sus comentarios En la sección de abajo En la descripción del video Tenemos nuestros links A Facebook Twitter Pero más importante aún Tenemos nuestro link A Patreon Así que les voy a dejar El link para que lo sigan En la descripción También está No olviden visitarlo Ahí tenemos unas recompensas Y eso Para hacer algo Algo diferente Y hacer un De tiempo completo Este pequeño Sueño Que hemos venido Compartiendo juntos Y creciendo Juntos Por supuesto Ya llevamos Ya llevamos más de Casi Llevamos para dos años En esto Así que verdad Gracias por todo El apoyo Tenemos la meta De 500 subscribers Así que síganos Los invito a que Se suscriban Si no conocían El canal Sean bienvenidos Y La descripción No Ya para finalizar Voy a dejarlos Con dos videos más Un botón de subscribe Un link a Patreon Cuídense mucho Pero primero Ahora vamos a estar Esta caja Aquí nos sale Ok Oh Me gusta Tenemos acá Ahí Entra ¿Qué es esto? ¿Icon? ¿Qué es esto? Oh ¿Agua tú? ¿Chen? ¿Qué dices? ¿Chen? Muy bien Tenemos un skin Eso es bueno Muy bien muchachos Cuídense mucho De verdad Les mando un abrazo A cada uno de ustedes Y espero verlos Muy pronto En el siguiente video Adiós ¿Qué dices? Gracias.